Opositores y médicos temen que el régimen de Ortega aumente la negación de atención médica a críticos a su dictadura tras apoderarse de la Cruz Roja Nicaragüense. España otorga nacionalidad a 14 nicas, excarcelados políticos declarados apátridas por la dictadura de Ortega. Y Sociedad Interamericana de Prensa condena intensificación de la represión contra periodistas de Nicaragua. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lichviechica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este jueves 11 de mayo del 2023. La eliminación de la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo, que ahora deberá ser supeditado al Ministerio de Salud, bajo las órdenes del orteguismo, preocupa a opositores y médicos. Señalan que con esta acción, vista como una decapitación de la institución humanitaria, se pone en peligro la atención médica sin distingo de ningún tipo que brindaba la entidad benéfica, ya que ahora deberá regirse por los lineamientos del Estado. La Asociación Cruz Roja Nicaragüense es acusada por la Administración Ortega de atentar contra la paz y la estabilidad del país por brindar atención médica a los ciudadanos heridos durante las protestas sociales de 2018. Un médico que pidió mantener su identidad bajo condición de anonimato asegura que esta persecución se acrecentó desde hace cinco años cuando policías querían obligar a socorristas a brindar información confidencial sobre las personas que requerían atención primaria o eran trasladadas de emergencia en el contexto de las manifestaciones. A partir de abril del 2018, muchas unidades de salud de la Cruz Roja Nicaragüense se volcaron a la atención de personas heridas, víctimas de la represión brutal después de la desobediencia civil que se generalizó en todo el país. La Cruz Roja Nicaragüense cumplió con su función de brindar atención oportuna, traslado herido, recuperación de la vida de algunos e incluso en el traslado de algunos cuerpos de personas que fueron asesinados o que durante el trayecto de su traslado a algún hospital o algún lugar donde se les brindara atención primaria fallecieron. El problema es que se tomó esta atención como una forma en que la Cruz Roja estaba desobedeciendo su mandato, pero realmente lo que sucedió es que las autoridades militares de Nicaragua, la policía y el ejército pedían información a los miembros de la Cruz Roja acerca de datos de las personas que estaban trasladando, así como el sitio a donde eran trasladadas. Entonces ellos pedían que la Cruz Roja les brindara esa información, nombres, edades, lugares que estaban haciendo, todo como un sistema de vigilancia policial a través de la Cruz Roja. Y la mayoría de las filiales de la Cruz Roja de Nicaragua no acataron esta orden. De tal manera que ahora son víctimas precisamente de no haber cumplido con el mandato del régimen sandinista porque la Cruz Roja en su mandato constitucional es imparcial y prácticamente ellos cumplen con el secretismo de la atención a un paciente, sea quien sea. La esquerrillera y exministra de Salud durante el primer gobierno sandinista, Dura María Telles, también excarcelada política desterrada y declarada apátrida por el orteguismo, considera que este golpe a la Cruz Roja al Estado persigue un sometimiento claro, pero que podría traducirse en una deficiencia en la atención que el Ministerio de Salud carece de recursos para asumir la labor que desempeñaba la entidad humanitaria. Ahora, ese golpe a la Cruz Roja nicaragüense es un zarpazo, verdad, que es la continuidad de la política de los Ortega Murillo de acabar con todo, verdad, estos son de los que quieren dejar tierra arrasada, que no quede absolutamente nada, que no esté bajo control total de ellos. Y lo que en realidad va a pasar ahora es que el Minsa, que ya tiene muchísimos problemas, que ya tiene deficiencias en la atención a las personas porque tiene una demanda elevada, porque no ha crecido la infraestructura suficientemente, porque no tiene suficiente presupuesto, verdad, va a estar ahora adicionalmente con la carga del sistema de ambulancias que tenía la Cruz Roja y con la carga del banco de sangre. Entonces, lo que vamos a ver en el corto plazo es un servicio deficiente de la Cruz Roja y ojalá ese servicio no solamente no se descomponga, sino que además ojalá y sea un servicio que preste atención a las demandas de todos los nicaragüenses, porque una de las acusaciones que se le hacen a la Cruz Roja nicaragüense es de que atendió heridos en el 2018 y ahí qué querían que hicieran, si esa es la función de la Cruz Roja. La función de la Cruz Roja es disponer a ambulancias para atender personas heridas, para atender personas golpeadas, para atender personas en condición de necesidad, sin importar la ideología, la opinión política o las circunstancias en las que estén desde la fundación de la Cruz Roja a nivel internacional, esa ha sido la vocación cruzrojista. Con la derogación, la Cruz Roja nicaragüense pasa a manos del MinSA, la que también se queda con todos los bienes de la entidad que opera en el país desde 1931. El afán de apropiarse y absorber a la Cruz Roja viene desde 2007, advierten médicos con el retorno de Ortega al poder. En la actualidad, la Cruz Roja, desde el 2007, siempre ha estado prácticamente intervenida por el Estado, a partir del 2007. Han habido cambios de funcionarios en la Cruz Roja, ordenados precisamente por las autoridades del régimen, y que prácticamente han ido posicionando a personas con filiación política, partidaria e ideológica en los puntos claves de la Cruz Roja, es decir, las jefaturas, algunas autoridades de sus programas que tiene la Cruz Roja. De tal manera que lo único que faltaba era prácticamente que confiscaran su personería jurídica y todos sus bienes. El problema es que esto supone para la población un sistema de vigilancia para policial y es que prácticamente la Cruz Roja puede adoptar la posición de recabar información de personas que son opositoras al régimen o que brindan alguna opinión que sea contraria a las actividades o a la acción represiva que están realizando paramilitares, miembros del Partido Sandinista, policía y el Ejército. Y esto es muy sensible en las áreas rurales, donde no hay unidades de salud y donde a veces la Cruz Roja pues se vuelca a trasladar heridos y enfermos en esa zona. Este manoseo en la atención en salud, según Telles, podría derivar en una selectividad antes de atender a los pacientes, que hasta podría implicar negar los primeros auxilios o requerimientos básicos en salud a aquellos que no cumplan con el requisito partidario de ser adepto al FSLN. La acusación que le hacen es una acusación de no haberse parcializado del lado del gobierno. Es decir, lo que está diciendo el régimen de los Ortega Murillo es que las Cruz Roja debió haber dejado morir a todas las personas que requerían atención en el contexto de las protestas del 2018. Y eso, francamente, es criminal, ¿verdad? Pero yo tengo la enorme preocupación de que en el futuro si hay personas que necesitan la atención de la Cruz Roja o los servicios de la Cruz Roja y de ahora esta Cruz Roja gubernamental y entonces si no son adeptos al gobierno pues simplemente puedan decirle que no los atienden porque no son adeptos al gobierno. Que es lo que sucede ya por órdenes de los Ortega Murillo en una gran cantidad de instituciones estatales en Nicaragua. Y ojalá no pase eso con el Banco de Sangre, ¿verdad? Porque eso sería mucho más grave que nieguen el suministro de sangre a unidades de salud privadas o a personas que requieren suministro de sangre y que no son adeptas al gobierno. Porque si acusaron a la Cruz Roja y la liquidaron a la Asociación de Cruz Roja Nicaragüense por haber atendido personas en el contexto de las protestas del 2018 que era su deber y es lo que le correspondía hacer porque esa es su vocación de servicio y además es su misión como Cruz Roja, como digo, desde que se fundó. Si lo hicieron por eso, entonces lo único que cabe esperar es que haya una orden en el futuro de que la actuación de este servicio de ambulancia y de alcohol de sangre subordinado ahora al Ministerio de Salud sea parcial como fue, ¿verdad? La atención en los hospitales por orden de la ministra Sonia Castro cuando llegaron heridos en el contexto de las protestas del 2018. Hay que recordar que la ministra Castro prohibió la atención a personas heridas o golpeadas o con trauma en el contexto de las protestas del 2018. Hay numerosas denuncias internacionales y la propia ministra Sonia Castro ha estado acusada por varios organismos de derechos humanos a nivel internacional porque parcializó la acción de las unidades de salud contra las personas que no eran adeptas al gobierno. Por otro lado, la dictadura Ortega Murillo quiere enviar su mensaje de control total en todas las instancias del Estado que también puede llevar a eliminar las licencias de los médicos si no se someten a las orientaciones que se promulgan desde el Carmen. Y al mismo tiempo presupone un mensaje a todos aquellos trabajadores de la salud médicos, paramédicos, enfermeros, auxiliares que brindaron atención a los heridos desde abril del 2018 a que también están bajo vigilancia y que en cualquier momento pueden tomar la decisión de criminalizarlos, judicializarlos y de la misma forma en que hicieron con la abogada Yonarque Martínez probablemente prohibirles el ejercicio de la profesión de servidores de la salud. Y esto sería un nuevo acto de represión que prácticamente estaría dirigido a limitar la movilidad y el accionar de los médicos en favor de la población de Nicaragua. El otro lado es un mensaje a la comunidad internacional en el sentido de que ni siquiera la Cruz Roja tiene poder o tiene impunidad o inmunidad frente a las decisiones dictatoriales que se están emanando a través de la Asamblea Nacional la Corte Suprema de Justicia la Policía y el Ejército de Nicaragua. Entonces esto es un gran peligro incluso porque confiscar los bienes las donaciones hacia el pueblo de Nicaragua prácticamente expone a la población a lo que se considera como un crimen de lesa humanidad. La Cruz Roja nicaragüense desarrolló su labor humanitaria en medio de las protestas sociales que vivió el país en abril de 2018 que fueron reprimidas por policías, militares y paramilitares guiados por el Estado. En ese contexto, la nación registró 355 asesinados y más de 2.000 heridos de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos internacionales apuntan a la administración de Ortega como los responsables de estos crímenes considerados de lesa humanidad. España es hogar de los defensores de la democracia y la libertad. Con esa frase inicial, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, Manuel Álvarez, daba a conocer que a 14 nicaragüenses declarados apátridas por el régimen Ortega Murillo, ya les fue concedida la nacionalidad española. El ministro se reunió en Washington con nicaragüenses, a quienes España ofreció la nacionalidad, tras haber sido despojados de la suya, y anunció que el Consejo de Ministros había dictaminado aprobar a los primeros 14, de quienes aún se desconocen nombres, aunque se presumen que serían parte del grupo de excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero. Seguirán más, escribió en su cuenta de Twitter, Álvarez, en respuesta a las más de 80 solicitudes que ha recibido el gobierno español sobre este ofrecimiento de los 317 nicas, a quienes la dictadura los despojó de su nacionalidad. Uno de los asistentes al encuentro con Álvarez dijo que el funcionario español prometió en cada semana el Consejo de Ministros aprobará por grupo el otorgamiento de las nacionalidades. El proceso podría llegar hasta agosto de este año para concluir con todos los que se adhieran al ofrecimiento. En la reunión con los delegados españoles participó Alex Hernández, excarcelado político desterrado, quien dijo que una de las preguntas más recurrentes fue sobre el proceso que implicaría aceptar la nacionalidad para quienes deseen quedarse en Estados Unidos. Reiteró que el canciller español calcula que en agosto todas las peticiones estarán resueltas. Hasta el momento solo se nos indicó que el proceso pues va avanzando el día de hoy se aprobaron las primeras 14 personas de las cuales no tenemos conocimiento de quienes son pues supongo que es parte del procedimiento de ellos de no divulgar listas y etcétera. Y además de ello pues nos pusimos nuestras situaciones particulares sobre cómo esto obstaculizaría de alguna manera los procesos que estamos llevando en Estados Unidos como el parol, etcétera, el asilo y pues básicamente ello pues quedamos en que se nos va a ir informando en el trayecto de los días y semanas sobre cómo van avanzando y sobre qué respuesta van a obtener por parte de conversaciones que sostendrán con el Departamento de Estado aquí en Estados Unidos. Pues básicamente fue esa la reunión y pues se reafirmó la intención del gobierno de España de seguir apoyando a los nicaragüenses que se encuentran en esta situación difícil y que ellos prevén pues que en un periodo no muy largo de tiempo de aquí a agosto quizás ya tengan respuesta a todas las solicitudes de nacionalidad española. La concesión de nacionalidad a los ciudadanos que fueron desnacionalizados por Ortega en febrero de 2023 se hace por carta de naturaleza, un trámite excepcional y mucho más rápido que evita que continúen en situación de apátridas durante mucho tiempo. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La conferencia episcopal de Nicaragua se reunió en Managua pero con el número de obispos incompleto. En el encuentro el arzobispo metropolitano de Managua Cardenal Leopoldo Brenes ofició una misa en honor a la Virgen de Fátima. La abogada Marta Molina católica que se ha especializado en dar seguimiento y documentar la represión contra la institución religiosa en Nicaragua señaló que la reunión de los obispos que integran la CEN se dio en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. En la Eucaristía no mencionaron a Monseñor Rolando José Álvarez obispo de la diócesis de Matagalpa e integrante de la CEN que estuvo ausente por estar encarcelado en calidad de rehén político de la dictadura Ortega Murillo. El otro gran ausente fue el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez en el exilio producto de la represión orteguista contra la institución religiosa. En la foto que circula en redes sociales tampoco se ve al obispo de la diócesis de Granada Monseñor Jorge Solórzano. Tras la detención arbitraria de tres periodistas nicaragüenses en las últimas semanas la sociedad interamericana de prensa repudió la intensificación de la represión en el país e instó a la comunidad internacional a denunciar con celeridad la persecución del régimen contra las libertades de expresión y de prensa. Las más recientes víctimas del orteguismo son William Aragón ex corresponsal del diario La Prensa Geisel Zamora y Víctor Tikai ambos corresponsales de Canal 10 la primera en Bluefields y el segundo en Nandaime. Desde 2018 más de 185 comunicadores se han visto obligados al exilio según el informe 2022 de la red regional Voces del Sur. El migrante matagalpino Wilfredo Calero Celedón fue declarado con muerte cerebral. El nicaragüense radicaba en Arizona Estados Unidos La familia de Calero tiene como deseo también verlo por última vez y que sus restos descansen en su tierra natal. Queremos darle el último adiós en su tierra y con su familia y amigos como se merece para honrar su memoria dijeron. Por esta razón quieren repatriarlo por lo que han iniciado una campaña para recaudar fondos a través de la plataforma GoFundMe con el propósito de sumar 20 mil dólares para trasladar el cuerpo de Wilfredo a Nicaragua. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!